Música Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi colección de Famicom Episodio número 4, y bueno, para los que no hayáis pasado por aquí todavía, para los que os introduzcáis hoy en mi canal o en esta serie con este capítulo Os refresco un poco, esto es una serie en la que vamos a hablar de títulos de la 8 bits de Nintendo en su versión japonesa de Famicom Y bueno, os voy a ir presentando todos los títulos que tengo dentro de mi colección, una colección que supera ya a los 200 juegos Y que bueno, poquito a poco así, entre todos, a base de comentarios en los vídeos, etc, etc Pues iremos conociendo un poquito más el catálogo japonés de esta consola maravillosa de Nintendo que tiene un catálogo impresionante Así que sin liarme mucho más, os vamos a comenzar por este primer título, un título que ya respira aire japonés Un título que yo tengo un especial cariño porque me hizo pasar en las arcades de la época muchísimas horas pegado allí a los mandos de las botoneras Disfrutando con este maravilloso personaje tan carismático dentro del mundo de los videojuegos Y es que os hablo de Hammering Harry, Daikuno Genshan, este titulazo de aire lanzado en el año 1990 Aquí veis la cajita esta, como siempre, que os enseño la cajita que he hecho, con las distintas artes del juego Y bueno, pues nos encontramos con un plataformas japonés diferente, con un aire japonés terrible Y cuando os digo diferente, sobre todo, viene a ser por el tipo de historia que nos presenta, ¿no? Estábamos acostumbrados a que en los juegos de plataformas de la época, pues manejáramos a un personaje que fuera un machote, digámoslo así, ¿no? Que iba al rescate de su novia secuestrada, o cosas por el estilo, ¿eh? La historia que se manejaba, la más común, digámoslo así En este caso, pues bueno, manejamos a Hein, que es un obrero, un obrero al que le han derribado su casa, una compañía de construcción Y bueno, pues él busca venganza, yendo así a modo de, bueno, de boicot a todas esas obras que están haciendo esta misma empresa Y a luchar contra los obreros, a destruirles las cosas, etc. Tiene un argumento original, porque es algo que no se veía habitualmente, ¿no? En cuanto a la jugabilidad, bueno, es un juego a la vieja usanza, con dos o dos botones, tiene un salto y un ataque Pero, en general, tiene un mazo en la mano, ese arma tan característica de este personaje Un mazo con el que va destruyendo cosas, con el que se puede proteger poniéndoselo encima de la cabeza Cuando le tiran cosas desde distintas alturas Y bueno, es un juego que en cuanto a dificultad, en cuanto al cogemos un poco, la mecánica se hace un poco más llevadero Pero tiene su complicación, ¿no? En el arcade veíamos a un protagonista con una sola vida, con un solo toque En este caso, pues bueno, hay una barra de vida que se va rellenando ya comiendo unas bolas de arroz De estas tan características de Japón, ¿no? Y bueno, pues como en todo, en muchas plataformas nos encontramos con distintos ítems Un casco de obrero, que te lo puedes poner para que te proteja un toque Y bueno, pues es un juego muy disfrutable Quizás se hace un poquito corto, ya que las fases, en cuanto le coges un poco la mecánica Enseguida las puedes terminar, ¿no? Se coge bastante rápido Pero bueno, es un juego muy disfrutable Y como digo, sobre todo, un juego muy carismático Un juego con un protagonista muy carismático Un juego muy entretenido Un juego que tiene una segunda parte, de la que ya hablaremos también en el canal Más adelante en otro vídeo Y que es un juego que os recomiendo muchísimo Tanto en su versión arcade como en esta versión Que no es nada desmerecedera, ¿eh? De lo que le llamamos a las recreativas Recomendadísimo este Humming Harry ¡Suscríbete al canal! Bueno, y si hablamos de personajes carismáticos Dentro de la cultura de los videojuegos de Japón No nos podemos olvidar de Astro Boy Techo Wanatom, ese personaje de la serie de fantasía De la serie de ficción de Samu Tezuka Que hace aparición en múltiples sistemas En múltiples videojuegos hasta los días de hoy Y que bueno, pues que ahí es un personaje muy, muy, muy querido Y que tiene muchísimos títulos Y bueno, pues en este caso os vengo a hablar De lanzado por Konami en el año 1988 Este Astro Boy Aquí veis la cajita Y que es un plataforma Son plataformas a la vieja usanza Pero que tiene pues muchos toques Que para los amantes del universo de Astro Boy Pues bueno, pues le dan un toque carismático muy particular Aparte son plataformas de bastante calidad Un plataformas un poquito extenso Para lo que se veía en la época Y son plataformas que se disfrutan mucho Nos cuenta la historia de Astro Boy En este caso Que vive con el profesor Ochano Misu Un profesor que bueno, pues que le ha dado cobijo Y que de repente un día le entran los ladrones Y le roban todo lo que tiene Y a Astro Boy se ve en la obligación De tener que ir a recuperarlo Para ello pues bueno Va haciendo uso de sus habilidades Por distintos escenarios De distintos entornos de plataformas Y bueno, pues tiene peculiaridades Desde la barra de salud Que vemos que ya no es una barra de salud Como se veía en otros títulos En este caso son unos puntos de uranio Que se pueden ir recargando Como veíamos en la serie El protagonista salta, golpea Incluso puede volar a lo largo de 10 niveles Inspirados totalmente en la serie No son plataformas de una calidad derrochadora No es lo mejor que hizo Konami Ni mucho menos Pero sí que es verdad que Que si os gusta un poquito el protagonista Si os queréis meter un poquito en el universo De Astro Boy Pues es un buen título para comenzar Desde luego un buen plataformas Dentro de los 8 bits de Nintendo Me consta que en este canal Hay mucho enfermo Del género de los 7 amps Y bueno, pues en esta ocasión En esta cuarta entrega Os quería traer un título Que se desmarcara un poco De lo que estábamos viendo Habitualmente dentro del género De lo que son los matamarcianos Una nave Distintas formas Distintos poderes Pero nada más lejos De una nave que va matando Distintas navecitas enemigas En este caso Que bueno, Taito Tuvo bien en el año 1990 Hacernos un port De un arcade Que era muy diferente Un arcade original Un arcade que se salía De los cánones habituales Y que bueno Que no es nada más Y nada menos Que este Insector X En la versión de Famicom Como veis Tenemos unos protagonistas Esto es la mar de kawaii Y que bueno Que una vez que ponemos el juego Se ve a las mil maravillas Esta representación Más infantil Que le quiso dar Taito A este título Un título Que a pesar de esa ambientación Tiene unas mecánicas Bastante sólidas Un juego bastante entretenido Y en cuanto a jugabilidad Pues muy 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 amigable Se deja jugar muy facilito Nos cuentan la historia De unos humanos Que han sido reducidos Y que tienen que ir luchando Contra distintos insectos Abejas, moscas, hormigas Etcétera Vemos unos sprays muy grandes En pantalla Como estáis viendo Con unos toques kawaii Sobre todo destacan Las animaciones de los personajes En cuanto a lo que es facial En cuanto disparamos Esos personajes Cambian su aspecto Su cara Se ponen más agresivos Se ponen más contentos Cuando dan golpes Etcétera Y la verdad es que están muy bien Todos los entornos En los que se desarrolla el juego Pues están muy bien acabados Con distintas ambientaciones Como un bosque Una ciudad Un panel de abejas Esa primera misión Que la jugamos En algo parecido a Egipto Y bueno Pues la verdad es que Dentro del título Encontramos Cosas muy muy comunes Dentro del género De los Eten apps Como pueden ser Los power apps Algo que en este caso Viene representado Con forma de letras Aquella S Que era una aceleración El bloque de miel Que eran 3000 puntos Una doble T Que era doble potencia de disparo Y bueno Pues que es un juego Que con solo dos botones Tiene Tiene un desarrollo Muy muy bueno Tiene un disparo principal Un disparo secundario De bonanza de delicias De los más jugones Del género Tiene una peculiaridad Este Insector X Que no quería terminar Sin comentarla Y es que Contaba con distintos niveles De dificultad Como pasaban En muchos juegos De este género No recuerdo Sean tres niveles Dos niveles Pero dos de ellos Los recuerdo muy bien Y es que era el easy Y el normal Esto si lo hubiera hecho Taito a día de hoy Habrían ardido en la hoguera Porque hubiera sido Vamos Polémica asegurada Y es que si cogíamos El nivel normal De dificultad Manejábamos al chico Y si cogíamos el nivel fácil Manejábamos a la chica No tenía ni pies ni cabeza Porque en la época Y a día de hoy Todo afán de videojuego Sea mujer Sea hombre Es igual de bueno jugando No tiene nada que ver El sexo Para la dificultad A la que pueda afrontar Un videojuego Pero en la época Pues bueno Tuvieron así La manera de hacerlo La manera de hacer La elección de personajes Y quedó un poquito ahí Un poco un golpe bajo De parte de Taito Un pequeño fallo Que para mí Pues bueno Que no tiene mayor importancia Porque seguro que no lo hicieron Con maldad Pero bueno Que lo podrían haber hecho Con un modo seleccionable De personajes Aún así Insector X De Taito Un juegazo Sin duda alguna La versión arcade Es maravillosa La versión de Famicom La recomiendo también muchísimo La versión de Mega Drive Que también hay por ahí También es muy buena Pero bueno En este caso Hablamos de la versión kawaii Hecha para la 8 bits de Nintendo Dejamos de lado El apartado kawaii El apartado infantil Y nos vamos a un juego Mucho más adulto Un juego de acción Un juego con unos toques De violencia bastante marcados Y bueno Pues un título Que nos vino En el año 1991 De mano de Icon Y que es un juego Que enlaza muy bien Lo que otros títulos Ya habían intentado hacer Había muchos juegos Os voy a poner como ejemplo El Ghostbusters El cazafantasmas Aquel que salió Que mezclaba géneros De distintos juegos Y los englobaba en uno Acá el juego Porque sabéis Que no derrochaba calidad Precisamente Pero en este caso El juego que vamos a hablar ahora Si que tiene muchísima calidad Y da muy bien Los distintos géneros Los combina muy bien Los combina muy bien Gracias a una historia Maravillosa Algo que no se veía Demasiado común En los juegos de la época Aquello que tuvieran Historias muy bien desarrolladas Y en este caso sí Os hablo de esta maravilla De Gandek Bueno Lo primero decir Que la portada del juego Yo no sé A ver que os parece a vosotros Pero a mí Este hombre Siempre que lo veo Siempre me parece Que es Bruce Willis En arma de tal No sé Porque me imagino Que debería mucho De películas también De aquella época Pero bueno Vamos al lío Con el juego Lo que decía Que es un juego Que hila muy bien Tres géneros Por un lado Tenemos un juego De plataformas de acción En la mayoría de las fases Plataformas en 2D Lateral Además por estilo Ninja Gaiden Por ponernos un ejemplo Y que la verdad Que se disfruta mucho Pero es que combina Muy muy bien Con otros dos géneros Intercalando fases entre sí Como puede ser Por ejemplo Los juegos de conducción Al tipo Spy Hunter O un shooter En primera persona Además por el estilo Operation Ghost De estos del puntero De ir moviendo Y que bueno Pues que todo hila muy bien Gracias al punto fuerte Del juego La historia La historia La historia nos cuenta El papel de un detective Que es el protagonista Que nosotros manejamos El cual tiene que investigar Una compañía Que ha sido relacionada Con la desaparición De un compañero suyo Es una trama Maravillosa De intriga de acción Y que tiene un componente Muy importante A nivel narrativo Ya que Es lo que hace Que hila muy bien Las fases con otras Y que de verdad Que a pesar de un juego No ser un juego Con una terrible dificultad Ya que solo tenemos Tres vidas No hay continuos Y hay que pasar A través de once niveles Pues es un juego Que se disfruta mucho Yo de verdad Que os invito Sabéis que Siempre soy partidario De la emulación Sobre todo para probar juegos No me parece que sea A día de hoy Con los precios Que tienen Muchos títulos Dentro de Dentro de De este mundo especulativo Que vivimos En el coleccionismo Pues Creo que es De bien Jugar un juego Disfrutarlo dentro De un emulador Y si nos gusta Ya pues pasar a comprarlo Yo creo que debería de ser así Y bueno Pues es uno de esos juegos Que os invito Que cuando juguéis En una emuladora No grabéis partidas No 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 hagáis saves Intentad hacerlo sin trampas Y sin ninguna clase de ayudas Disfrutarlo como si disfrutara la época Con tan solo Tres vidas Y un continuo Porque es algo Que hace que este gandex Se disfrute Dentro de esa atmósfera Que intenta meterte De tensión De intriga Y de acción Un juego Desde luego Recomendadísimo Y para mi De lo que os enseño hoy De lo mejorcito Una de las costumbres Que quiero ir cogiendo Dentro de esta serie Como algo común A todos los vídeos Que vamos a hacer Adelante Es presentar Aparte de ese sexto título De japonesada Que está por venir En el vídeo de hoy De bizarrada No pues también Me gustaría iros metiendo Un clásico de Nintendo Un propio clásico Desarrollado por Nintendo Para su consola Ya que me parecen juegos Que a pesar de hoy Que están trilladísimos Que todo el mundo los conoce Que no voy a contar nada nuevo Para los que estéis viendo estos vídeos Me parece que fueron títulos Que dieron el pistoletazo Y que fueron el componente El mayor componente Para que estas consolas De esta Famicom Se vendieran como churros En la época Ya que eran juegos Que todo el mundo quería Que solo se podían jugar En ese sistema Y que bueno Que se disfrutaban De las mil maravillas Que aunque a día de hoy Los tengamos más que trillados Como bien he dicho Son juegos de suma importancia Y es que Pues vamos a empezar Por uno de ellos Uno de los juegos De mayor importancia Tanto dentro de Nintendo Como dentro de la industria De los videojuegos Y es que en el año 1981 El genio Shigeru Miyamoto Lanzó un arcade Que todos conocéis Y que trata De la lucha De un hombre saltarín Contra un gorila Para rescatar a su amada No es nada más Y nada menos Que este Donkey Kong Un arcade Que vio a la luz Luego en consolas Y que ha tenido Innumerables Entregas Versiones Etcétera Y que de aquí Nacieron varias Varias franquicias Más adelante Este port Para Famicom Que bueno Se vendió como churros Como bien os he dicho Y bueno Y es un juego Que yo quería desgranar Hoy aquí Para que veáis Que es un juego Que va más allá De un hombre con un mazo Saltando arriba y abajo Lo primero de ellos Es que nos presentaba Tres personajes Los tres personajes Que veis aquí en la imagen Por un lado Donkey Kong El gorila Que está en la parte superior Y que nos va lanzando Barriles Llamas Etcétera Y que bueno Pues que es un protagonista Muy carismático Y de que de aquí Salieron series Salió una serie Una franquicia de videojuegos Donkey Kong Donkey Kong Country Donkey Kong Land Todo lo que vamos viviendo A día de hoy Y que bueno Que bebe de aquí Este gorila Era el abuelo De todos estos Luego teníamos En la parte superior De la pantalla Nuestra amada La que teníamos que rescatar La que se llamaba La princesa Pauline Que bueno Pues que Claramente Era la princesa Peach Lo que luego sería La princesa Peach Más adelante Y el personaje Al que manejamos Que se llamaba Jamman El hombre saltarín Pues bueno Era el bueno de Mario El bueno de Super Mario Que a día de hoy Pues ya es el icono De Nintendo por excelencia Pero que en la época Se estaba todavía Ahí germinando Y bueno Pues gracias a este título Este Donkey Kong Pues lo podemos disfrutar A día de hoy Con títulos tan maravillosos Como ese Mario Odyssey Que está por venir ¿Verdad? Y bueno Pues que deciros Que el juego Es un juego Con una mecánica muy simple En la que ir acumulando puntos En lo que pasaba En las arcades de la época Lo más habitual Pero estábamos acostumbrados A títulos Estilo Space Invaders En que manejábamos Una abecita Matábamos enemigos Y las mecánicas No eran mucho más complejas Aquí a pesar de ser Una mecánica simple Tenemos más Más movimientos Más opciones Tenemos que esquivar barriles Tenemos que esquivar Bogas de fuego Podemos coger un mazo Para romper estos barriles Y apagar el fuego Y hay que ir subiendo Por distintas plataformas Y escaleras A la vez que vamos esquivando Toda esa clase de objetos Para llegar arriba Y rescatar a nuestra amada Como peculiaridad Pues el juego cuenta ahí arriba Con un marcador Que tiene tres paréntesis El primero de ellos Nos indica el número de vidas Que le quedan a Mario En este caso El central Es el bonus Que comienza en 5000 puntos Y que según va avanzando El tiempo Va restando Con lo cual Cuando llegamos arriba de todo Se nos otorga los puntos Que hay dentro de ese marcador Esto premia a los jugadores Más hábiles Y que son capaces De superar las plataformas Más rápidas Y al final de todo En el último marcador Hay un contador De las veces Que hemos conseguido superar Todos los niveles del juego La versión arcada Tenía cuatro niveles Esta versión de NES Tiene tres Es decir Cada tres niveles Nos suma un punto A ese contador Yo no lo viví en la época Porque por mi edad Por supuesto No llegué a disfrutar Esto en las arcades Y que lo disfruten NES Pero bueno Pues tengo familiares Que sí que eran muy amantes De los recreativos En aquella época Y me cuentan Cómo era muy común Ven a gente agolpada En torno a un jugador En Donkey Kong Y que este hombre Pues bueno Iba ahí dando vueltas A ese contador De veces que sumaba al juego Aquellos Donkey Kong Master Que bueno Que eran auténticos amantes Y las recreativas Y jugadores con mucha habilidad Porque es un juego Que hay que tener mucha habilidad Para superarlo Repetidas veces Un juego que destaca Por su jugabilidad Por su adicción Por su terrible adicción Y por haber sido Uno de los clásicos de Nintendo Y uno de los puntos fuertes Dentro de la industria De los videojuegos TONAMI Bueno y como la joven ensada De hoy Pues había que traer Algo carismático Hemos hablado de personajes Carismáticos Dentro de los videojuegos Y bueno Hay uno Que ha hecho aparición En innumerables entregas Dentro de distintas consolas Sigue apareciendo A día de hoy Y es que os hablo De este ninja Goemon Pues bueno Un protagonista Que tiene un carisma Terrible Un protagonista Que tiene muchísimos juegos Y que tiene muchos juegos Que en nuestro país O en nuestro territorio Son Son jugables Porque tiene muchos componentes RPG Pero también tiene Algunas plataformas Como este ninja Goemon 2 Que son muy jugables Y muy disfrutables En este caso De mano de Konami Un juego Bueno Un plataformas Que nos cuenta las aventuras En el Japón feudal Algo que se explotó Mucho en la época Y que nos cuenta las aventuras De ninja Goemon Y de su compañero Ebisu Maru Un amigo Pues un tanto peculiar Y que tienen que ir Haciendo justicia Luchando contra Los distintos malvados Que nos van a aparecer Es un juego Que nos ofrece La posibilidad De jugar a dos jugadores Simultáneos Y que como peculiaridad Que aparecía ya también En otras plataformas En otros juegos de acción O beaten up Como podía ser Doble Dragon Cuenta con profundidad Dentro de los escenarios Algo que es muy De agradecer No os lo traigo Por ser un juego De una terrible Terrible calidad Así que es verdad Que es un plataformas Bastante resultón Un plataformas Que además No es demasiado caro Que puedes disfrutar Por 10 euros Una cosa así Y que bueno Que lo que os lo quería Yo os lo quería traer Sobre todo Porque está en toda la colección Por supuesto Hay que traerlo Pero porque Me parece un buen punto De toma de contacto Con lo que es La franquicia Goemon Tiene muchísimos títulos Algunos son No los podemos jugar Por el impedimento De Yuma Pero hay otros que sí Bueno Me parece una buena Toma de contacto Con el protagonista Con las mecánicas de juego Y con el universo De Goemon Que es algo muy importante Dentro del mundo Del videojuego En Japón Y nada más chicos Con esto me despido Como siempre Una vez más Dándoles las gracias Por todos esos likes Que me ayudan a subir las tablas Por todas las veces Que compartís en las redes sociales Que aunque os parezca chiste Y aunque me lo digáis Un millón de veces Es que me ayuda muchísimo Y bueno Pues hay que agradeceros Todos esos que pegáis Ese retuits en Twitter Y compartís en Facebook Etcétera Y nada Que como siempre Pues bueno Os invito aquí En la caja de comentarios A que me dejéis vuestras opiniones De estos juegos ¿Qué os pareció? O Gundec Lo conocíais Bueno Astro Boy Un titulazo ¿No habéis jugado? Donkey Kong Clásico Donde los haya Bueno Hablemos un poco De estos juegos De vuestras experiencias Con ellos De vuestras opiniones Como siempre Desde el respeto Y bueno Pues que entre todos Hagamos de esta comunidad Algo bueno Y algo que sea común Para todos los amantes De los videojuegos Nada más chicos Que con esto me despido Cualquier cosita Estamos en contacto Y nos vemos muy pronto En el siguiente video Hasta la próxima Bye 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 bye